A mi mamá le quiero decir que estoy muy agradecido por, pues ahorita estoy estudiando, estoy estudiando pues enfermería y mi mamá es la que prácticamente me está apoyando, entonces estoy muy agradecido con mi mamá porque ha estado al pendiente de mí. Pues que no regañen a sus niños porque sus niños también tienen sus pensamientos propios y que amo mucho a mi mamá. Ah, pues que se la pasen bonito en su día y que aunque es solo un día, los hijos deberíamos de festejarles siempre porque se lo merecen todo. Un amor que no se olvida. Gracias mamá.